En la Argentina tenemos que empezar a hablar un poco en serio, con toda franqueza. Porque a mí cuando me encuentro en las calles con la gente y cuando voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street. Me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, qué hacemos para recuperar el trabajo los que lo han perdido. Me preguntan qué hace con el trabajo el que lo tiene y tiene miedo de perderlo. Me preguntan las madres qué hacen con los chicos que no pueden mandar a los colegios porque no hay refrigeración, no hay calefacción. Me preguntan los que están en la calle quién se ocupa de ellos cuando el frío los asedia. Yo lo que siento es que en la Argentina les cuesta mucho hablar de lo que en verdad pasa. Lo que pasa es todo esto que estoy diciendo. Lo que pasa es las plantaciones de olivo que se secan porque no pueden pagar la energía para sacar agua y mantenerlas en pie. Lo que pasa es las empresas textiles que todos los días se cierran porque no pueden competir con la importación. Voy a Misiones y me recibe la industria maderera para decirme que están virtualmente en quiebra porque no venden nada. Cambiemos, cambiamos. Lo que pasa en la Argentina es que hace meses que hay una caída de la actividad industrial del orden del 4% y nadie reacciona. Que hace meses que la caída del consumo en los supermercados es del orden del 10% y nadie reacciona. Tenemos que hablar de eso, ¿no? De que Trump aplauda a un candidato. Que Trump aplauda al candidato. La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del Fondo Monetario y quién es el candidato de la gente. Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con la gente. Con toda la racionalidad que exija gobernar un país. Sin dogmas y sin caprichos ideológicos. Pero el problema que yo tengo es ver cómo todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se preocupa por ellos. Yo la verdad estoy preocupado por esa gente, no por lo que dicen en Wall Street. Doctor, bienvenida a la provincia una vez más. Bueno, ¿qué va a hacer con los servicios públicos? Y otra más, ¿no se conoce nada luego del gobierno de los que más? Pero bueno, para elogiarse están ellos mismos, no hacen falta verlos elogiar. Pero la verdad es que lo que está pasando con las tarifas es un problema muy serio. Es el único sector de la economía que está dolarizado. Y eso fue una decisión de Macri para favorecer a sus amigos que se metieron en el negocio energético. Y la verdad que sus amigos han tenido resultados económicos formidables que no han significado una mejora en la calidad del servicio. Han logrado lo que nadie logró. Que 60 millones de personas al día del padre se queden sin luz. Han logrado eso. La verdad es que lo que nosotros tenemos que tener es un sistema energético que está al servicio de la producción y de los que viven en Argentina. Que puedan pagarlos. Las tarifas tienen que estar acordes a los términos de riqueza de la sociedad a la que se le brinda el servicio. Y nosotros eso lo tenemos que corregir. Todos saben que ha habido un exceso enorme en la aplicación de las tarifas teniendo en cuenta lo que le pasa a la Argentina. ¡Gracias! Gracias por ver el video.